Hola que tal? Bienvenidos al canal y aquí tenemos el unboxing de esta palomera de Black Adam que como ven es una palomera pues digamos normal aunque si tiene mucho detalle, mucho relieve en estos símbolos que se ven ahí también tiene luz, que bueno, en todo lo que ven de estos como rayos y en el logo de Black Adam donde se va a ver reflejado así se ve por dentro y así es por abajo bueno, así se ve esta palomera ya encendida y bueno, para quienes coleccionan o no coleccionamos este tipo de promocionales pues está excelente la verdad ahí pueden verlos, son tres, no, cinco cinco luces LED para que se vean toda la orilla de la palomera y bueno, pues yo creo que sería todo de este unboxing espero que les haya servido y les haya gustado ya saben, también este ya lo pueden conseguir creo que también hay unos vasos y pues bueno, hasta el próximo video no 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 no